El director de la LDF, el señor Félix Ledesma, el cual nos va a dar a sus impresiones acerca de este gran partido que se vivió en el día de hoy. Félix, estamos a punto de vivir una nueva hazaña dentro del fútbol dominicano, una gran victoria en el día de hoy por parte del Atlántico. ¿Crees tú que podamos meter dos equipos en la siguiente ronda de la Caribbean Championship? Bueno, sí, ojalá, yo creo que sí que lo vamos a poder meter porque creo que clasifican dos y lo que hemos visto hoy aquí ha sido un partido de mucha calidad donde aunque el partido fue bastante parejo pero Atlántico ha demostrado que tiene la capacidad y tiene el nivel como para estar en la final también. Uno de los detalles que la gente se preguntaba en las calles si existía una buena organización por parte de la CONCACAF, la Federación, la Liga. Yo creo que ha sido un éxito lo que se está viendo en el día de hoy. La organización es impresionante, todo se está haciendo al pie de la letra. Creo que ha quedado muy bien parada la República Dominicana en el entorno de la CONCACAF y este nuevo evento que pisa nuevamente la República Dominicana. Sí, la CONCACAF está muy contenta con nosotros, con lo que está pasando con el fútbol dominicano, el nivel de organización que presentan los clubes, la Liga y la calidad incluso que tienen nuestros equipos. O sea que yo creo que dentro de poco los equipos a considerar van a tener que ser los dominicanos. Mucha gente se alegró de que fuiste a recibir a Pantoja al aeropuerto, estuviste allí con directivos importantes de la Federación. Creo que fue una bonita mezcla. Equipo, dirigencia, equipo, LDF. Lo bueno que podíamos hacer era ir al aeropuerto a esperar a Pantoja cuando volvía, después de un éxito tan contundente. Creo que es la primera vez que en esta competición un equipo dominicano gana de manera tan contundente como lo hizo Pantoja. Nosotros creemos que eso es un indicativo de por dónde va el fútbol dominicano, el crecimiento potencial que está teniendo en tan corto tiempo. Pero de hecho el ir a recibir a Pantoja al aeropuerto no es un... yo creo que es más que un deber. Después, además de haber hecho lo que hicieron, que es una verdadera hazaña para el fútbol dominicano. Dentro de dos semanas nos volvieron a ver las caras en este lugar, pero seguramente no en el marco de la Caribbean Champions, esto que está muy apasionante, sino que dentro también del torneo de la CONCACA Champions con Cibao. ¿Cómo lo vive Félix de Lesma? ¿Cómo lo vive la Federación? No solamente tendremos el partido con Cibao, sino que luego también tendremos otro torneo más de la CONCACAF, que es el torneo de las Ligas Amateur del Caribe, que también lo vamos a celebrar acá. Aunque no va a haber equipos dominicanos ahí, porque nosotros estamos a un nivel más alto ya, tendremos entonces ese torneo. Pero con lo que tú me preguntabas de Cibao, indiscutiblemente que es un acontecimiento sin precedentes también aquí en nuestro país, también muestra de lo que está pasando con el fútbol dominicano. Cada vez estamos más contentos porque estamos demostrando que la Liga ya es un hecho y la calidad que están exhibiendo los clubes dominicanos, sin lugar a dudas, está llamando la atención. Muchas gracias, Félix. Bueno y suerte y bueno, para adelante. Grandes cosas se vienen dentro del marco del fútbol dominicano.